Y vamos rápidamente a hablar de lo que ha pasado hace instantes, un ataque a Siria de parte de los Estados Unidos. Escuchábamos al presidente Donald Trump y esto es lo que se informa en CNN a esta hora de la noche. Escuchemos un poco. Tienen fundamento esto en un comunicado del Ministerio de Exteriores. Es decir, ya había una molestia declarada, concreta y clara por parte del gobierno del presidente Vladimir Putin en torno a la reacción inmediata por parte del gobierno del presidente Donald Trump de señalar directamente a Bashar al-Assad como responsable de los ataques químicos. Y ahora me llega la información de que Estados Unidos habría notificado a Rusia antes de los ataques. Son más de 50 los misiles Tomahawk. Eso es lo que se está informando a esta hora y vamos a pedir a nuestro invitado Gonzalo Chávez que nos ayude un poquito a entender lo que está sucediendo con este ataque. Hemos visto hace algunos días un ataque con armas químicas, con imágenes desgarradoras de niños, de gente sufriendo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Sí, es un hecho dramático, ¿no es cierto? Porque también da un golpe de timón o produce una inflexión en la política exterior que había propuesto Donald Trump, que era de cierto aislacionismo, es decir, que no se iba a meter, que no se iba a involucrar en temas internacionales, tanto en los temas económicos como en los temas geopolíticos o estratégicos, ¿no? Eso por una parte. Entonces, esto significa pues una ruptura de ese tipo de cosas. Y lo segundo es que había una aproximación entre Rusia y Estados Unidos, como sabemos muy bien, Rusia apoya al gobierno sirio, ¿no es cierto?, contra ISIS, que son los terroristas, y al principio Estados Unidos apoyó a la oposición en Siria y eso obviamente produjo una ruptura con un distanciamiento, ¿no? Y yo creo que ahora probablemente se va a producir algún tipo de distanciamiento también con la Unión Soviética, con este caso con Rusia, y obviamente que va a querer capitalizar eso Donald Trump internamente porque los ataques que está sufriendo el gobierno de Donald Trump por la proximidad que tiene a Rusia por el papel que habría jugado Putin en las elecciones locales, en basar información, las denuncias, todo ese tipo de cosas, con esto pues va a generar un cierto distanciamiento, una tensión absolutamente compleja. No nos olvidemos que en este instante el presidente de la China está en Estados Unidos y el juego estratégico en esa región también tiene parte de la Asia, tiene que ver con Corea del Norte, donde hay muchísima tensión también porque ha estado probando armas nucleares, entonces se vuelve a complicar un poco el escenario en esa área y probablemente, digamos, cuando uno ve el escenario económico es muy posible que esto repercuta en el aumento del precio del petróleo. ¿Este ataque? Este ataque, porque inmediatamente pues ahí se genera en este cierto nerviosismo, el mercado del petróleo es muy sensible a estos temas, entonces probablemente que el precio del petróleo aumenta en los próximos días y bueno, esta tragedia puede tener algún beneficio para el caso boliviano porque los precios van a mejorar. Bueno, definitivamente va a ser un tema que vamos a ir tratando también más adelante, queríamos el comentario de Gonzalo Chávez, pero en realidad la invitación fue para que hablemos un poquito de lo que está pasando con las empresas extranjeras en nuestro país. Y para dar una introducción, hablemos de esta empresa que se fue, Corsan Corbián se fue, Isolux se fue y ABC dijo, sí, definitivamente dejaron de trabajar y qué pasa ahora con las boletas, qué pasa con el dinero que se les pagó, veamos este resumen. La ABC informa oficialmente que se ha verificado que la empresa ha dejado de trabajar a partir del día viernes 31 de marzo, en la cual no hemos encontrado personal ni equipo trabajando durante estos días. En el tema del contrato se han definido las garantías que tienen que ser ejecutadas ante un posible abandono o alguna situación que se haya presentado por fuera de lo que se establece en términos legales. La empresa no nos ha hecho llegar ninguna nota oficial justificando el abandono y el por qué no estaría cumpliendo con el documento contractual. La empresa tiene como máximo, según los procedimientos del contrato, 15 días para revertir la situación o de lo contrario para tomar las acciones que corresponden. Y se activan las multas, no necesariamente al final del proyecto, también existen otras multas, por eso depende mucho de las condiciones que se han generado con el contrato. En total en bolivianos asciende a 235 millones 683 mil 79.80 bolivianos. Eso es lo que está pasando con esta empresa. Ya se habían tenido denuncias de la gente de San Buenaventura, de varias subempresas contratadas. El criterio en torno a lo que está pasando, por favor. Bueno, es lamentable, ¿no es cierto?, que esto esté ocurriendo, pero creo que el tema de fondo es qué está pasando con los contratos que Bolivia tiene, probablemente con varias empresas nacionales o extranjeras. Porque en los últimos años se ha estado invirtiendo un promedio de 3 mil a 4 mil millones de dólares en infraestructura, ya sea en caminos o ya sea en represas o en misicuni o en aeropuertos, en fin, hay un montón de obras públicas. Y todas estas obras públicas, lamentablemente, también han seguido un procedimiento que no era el más recomendable, que era la contratación directa. ¿Esta empresa ha sido contratada directamente? No tengo la información exacta de eso, pero ya hace muchos años que el gobierno ha obviado este proceso de tener tres, cuatro empresas, hacer una selección, etcétera, etcétera, y ha ido por la apuesta directa. Y cuando uno va por la apuesta directa, hay una enorme asimetría de información entre el Estado y la calidad de estas empresas. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Cómo funciona? ¿Tienen un récord histórico interesante? ¿Han estado en otras obras? ¿Cuál es la espalda financiera? Todo ese tipo de información generalmente se revela con mucho más claridad cuando hay un proceso abierto, cuando vienen cinco, seis, siete, y entre ellas mismas tienen que transparentar su historia. ¿Quién hace ese trabajo? Ese trabajo tendrían que hacerlo las unidades o del Ministerio de Transportes, Vivienda, o en este caso del ABC, donde ellos tienen que transparentar eso, tienen que buscar a las mejores empresas, a las que tengan muchísimo récord histórico. Porque en el caso de la CAMSE, por ejemplo, hemos visto que se formaron empresas aquí en Bolivia que no tenían la especialidad y que subcontrataban otra empresa. Ganaban un proyecto, primero, digamos, y después subcontrataban a alguien que haga la obra. Hacían una empresa de fachada para ganar el concurso por las relaciones políticas que había y ahí después subcontrataban a otra empresa. Entonces, no sé cuál es el caso aquí específicamente, pero ya vemos que hay este tipo de problemas que, en mi opinión, tiene que ver mucho con los procesos, los procedimientos, la transparencia, la capacidad técnica que tenga el Estado de decir, a ver, aquella empresa es buena, aquella empresa es mala. Entonces, es tremendamente complejo. Y si esto no pasa por un proceso de selección, o sea, los grados de transparencia disminuyen y las posibilidades, ya sea de un error o de algún tipo de cosa dudosa, aumentan. O sea, pareciera que alguien no está haciendo su trabajo, porque no es la primera empresa. Así es. O sea, sería una maravilla que estaríamos hablando ahorita así, por primera vez la empresa española se va y nos deja y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué número de empresas que nos deja? Bueno, yo hasta creo que hay unas cuatro o cinco empresas que comenzaron con la del Mutum, ¿se acuerdan? La Jindai, que tuvo mucho tiempo, apareció. ¿Algo está fallando? Algo está fallando. Yo creo que los problemas son no hacemos una buena selección de empresas, no hay el benchmarking internacional, no hay la transparencia para decir A, B, C es buena. Por otra parte, creo que los contratos que se están haciendo no son lo suficientemente inteligentes o bien hechos, ¿no es cierto?, porque resulta que esta empresa ya se llevó 45 millones de dólares y había avanzado solo el 25%. Entonces, ¿cómo es eso?, ¿no es cierto?, y es un proyecto de 130 millones de dólares. Y que las boletas de garantía no alcanzan para recuperar el dinero que ya se le había pagado a esta empresa. Eso es lo que habría que ver. Entonces, todo esto está normado, regulado. Cuando uno hace, por ejemplo, una obra con plata del Banco Mundial o del BID, hay unos procedimientos tremendamente rigurosos, boletas de garantía, garantías inclusive vinculadas a los trabajadores, a las personas, en fin. Pero aparentemente los costos de irse de Bolivia no son elevados, porque de la noche a la mañana también el tema de la supervisión es divertido, porque no puede una empresa desaparecer, ¿no es cierto?, es medio raro eso. Ese es otro punto. ¿Quién se encarga de hacer esta supervisión, fiscalización, que esté sobre las empresas extranjeras, diciendo a ver cómo va el avance, qué están haciendo, cuál es la figura? Por supuesto, el Estado boliviano, a través de la unidad que esté ejecutando el proyecto, en este caso el ABC, tiene que el control directo, la supervisión precisa. O sea, ABC debería haber fiscalizado. Debería haber fiscalizado, ver exactamente, dado las bolsas de alerta, ha mostrado qué problemas hay, qué estaba pasando, qué estaban avanzando. Supongo que hay informes, hay un supervisor, hay un fiscalizador de obra, hay la parte técnica. Por supuesto, también está la contraloría, pero que es post factum. En fin, hay muchos órganos en el Estado que deberían estar supervisando para que este tipo de obras no funcionen, o sea, para que realmente se terminen. Y después hay que ver el tema de la calidad, porque lo que hemos visto últimamente es que los aeropuertos, todos los techos de los aeropuertos, como es el caso de Sucre, se caen, o que la vergüenza, ¿no es cierto?, que han pasado en Misicuni, que el primer día de inauguración las cañerías o los tubos que llevaban no soportan, nunca se hizo una prueba, nunca se verificó la calidad de eso. En fin, independientemente de quién sea el responsable, en estas obras tan grandes y que en el caso de Misicuni duraron 17 años, no puede ser que en el primer día revienten las cañerías. Entonces, algo no está mal, algo está muy mal en el proceso de contratación, en el proceso de adjudicación, en el proceso de seguimiento, en los contratos, en la capacidad del Estado boliviano de controlar, supervisar y resolver los problemas. Entonces, lamentablemente tenemos que ver este tipo de cosas que muestran que hay mucha improvisación. Ahora, más allá de que sea una contratación directa o una adjudicación, una licitación y demás, no se está... El filtro de fiscalización es el que no estaría funcionando, me da la impresión, o sea, de hacer un seguimiento a lo que se está haciendo. Ya se tenía muchas denuncias de esta empresa de que no estaba trabajando, que no pagaba a las empresas subcontratadas. Es más, decían, las empresas bolivianas hacen todo el trabajo y ellas solo fingen para tener los recursos. Entonces, ¿por qué las bolivianas no pueden presentarse y adjudicarse todas estas obras? Bueno, yo creo que hay muchas empresas bolivianas de construcción y de transporte que sí están con obras, ¿no es cierto?, de diverso tamaño. Pero no tan grandes que estas. Pero probablemente es tanto a la inversión pública que muchas de las empresas grandes bolivianas ya están haciendo trabajo, están construyendo el Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo, están con infraestructura, o sea, realmente hay un boom de la construcción en el país vinculado a la inversión pública del Estado, pero también al sector privado, y muchas empresas han estado trabajando. Y muchas veces estas empresas no tienen la capacidad o la experiencia a las nacionales o las que ya están, las que tienen ya están con proyectos tremendamente grandes. Y de repente aparecen estas empresas que no somos capaces de verificar la calidad, el récord, la historia, ¿no es cierto?, que habría que ver cuántos caminos ha hecho esta empresa española, dónde, cuál es su... Y todo eso cuando hay un proceso de licitación es mucho más transparente. Decir, bueno, a ver, ustedes esto, ha hecho esta empresa. La empresa A, B, te cuenta que ha estado en Rusia, que ha estado en América Latina, que ha estado en otros países, y a partir de eso es posible con mayor transparencia identificar una empresa de mayor calidad. Además que estamos en otra época, ¿no?, donde la información está a la mano. Exacto. Tenemos el Internet, le llaman, googlea un ratito y buscas todo, ¿no? Encuentras todo. O sea, alguien no se puso, no se sentó en la computadora y dijo, a ver, esta empresita, ¿no?, ha trabajado dónde, ha hecho qué cosa, y si tiene denuncias de, ¿no?, que sí existen. Existen, claro. Entonces, ¿con qué seguridad cerrar un contrato con esta empresa? Así es, claro. O sea, a mí me llama la atención eso, identificar a quienes no están haciendo su trabajo correctamente. Así es, definitivamente hay un problema serio ahí de calidad institucional, de gestión, de productividad, de manejo de procesos, de seguimiento, ¿no es cierto?, y terminamos con estos papelones que nos enteramos que la empresa un día, ¡op!, desaparecieron todos, no hay nadie. Puertas cerradas. Puertas cerradas, o sea, desaparece seguramente. Para hacer una inversión de 130 millones de dólares, supongo que había pues un lugar en La Paz, en Cuchabama, en Santa Cruz. Sí, y está cerrado, y tiene todas las notificaciones en la puerta, debe impuestos, debe... Ah, estaba en la nota de Javier, entre varias cosas que hace... Ah, y una cantidad de empresas pequeñas. Pequeñas seguramente contratistas, trabajadores a los cuales nos han pagado, entonces es un tema tremendamente serio porque el impacto es muy fuerte. Ahora, obviamente que el gobierno dice, voy a cobrar las boletas de garantía, voy a hacer... Pero eso va a tomar años y el proyecto está parado y hay familias sin trabajo y hay gente que no ha recibido proyectos que ya estaban contratados. En fin, el impacto es tremendamente fuerte y muestra que la calidad de nuestro Estado en la supervisión, en el control, en la redacción, inclusive de los propios contratos, en la capacidad de hacer cumplir estos contratos es muy mala y después siempre estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Ahora, más allá de que podamos recuperar el dinero con las boletas de garantías y demás, ¿la imagen del país cómo queda? O sea, porque las empresas dicen, ay, voy a Bolivia, hago lo que quiero y me voy cuando quiero. O sea, ¿cómo se ve al país? Porque ya no es la primera empresa, lamentablemente. Sí. No, lamentablemente ocurre, pues, como usted dice muy bien, que comenzamos a traer que la calidad de las empresas que vienen al país son de dudosa calidad, que la inversión extranjera directa también es de baja calidad. Entonces, comenzamos a mostrar un país donde siempre se puede dar una solución que puede ser salirse del negocio. Eso es muy poco probable en otros lugares, ¿no? Entonces, muy grave. Ahora, evidentemente, en todo esto de tema de infraestructuras, en toda América Latina hay una crisis enorme con la corrupción de las empresas brasileras. No nos olvidemos que Odebrecht, ¿no es cierto?, estuvo en varias partes en América Latina. Se dice que hasta en Bolivia. En Bolivia estuvo allá por el año noventa y tantos, y después estuvo un proyecto pequeño en el 2007, ¿no? Pero estuvieron otras empresas brasileras, ¿no? Entonces, la calidad de las empresas que uno atrae también está vinculada a la calidad que el Estado, la capacidad técnica que brinde. Entonces, nadie también, una buena empresa, una empresa grande, no se arriesga a venir a Bolivia porque sabe que la contratación directa, que hay muchos temas complejos, mucha burocracia, y de repente dice, no, yo no voy. Entonces, ¿quiénes vienen? Las que quieren tomar riesgo, mucho riesgo, o aquellas empresas de dudosas reputaciones que han hecho esto en Bolivia, mañana lo hacen en Burundi, pasado lo hacen en el país X, y lamentablemente, pues, la señal que mandamos es un país donde todo puede pasar, además el sistema judicial no funciona, este tipo de cosas toman años en resolverse, no hay personería jurídica que responda acá, porque seguro, ¿a quién le van a comer? Bueno, las boletas de garantía, pero si no están los ejecutivos, ¿quién va a responder por todo esto? Claro, porque no es solo cobrar el dinero, es el perjuicio. Es el perjuicio que puede... Que debería ser sancionado. Porque imagínense lo que significa parar una obra, entonces, recuperar el dinero, volver a licitar... Es un trámite, como el mito. Claro, toma años de años hacer eso, y obviamente eso genera un cuello de botella para la producción. Y eso tiene que ver con esta idea, le meteremos nomás, ¿no es cierto?, porque la inversión pública resuelve todo, y el hecho de meter dinero, meter dinero, meter dinero, construir, construir, y no mirar lo que se está haciendo, no tener un control bueno de los procesos, de los procedimientos, de los contratos, las aprobaciones inclusive que debían haber del Colegio de Ingenieros de Bolivia. A ver, ¿quiénes son estas empresas que están entrando al país? Debería haber un registro en alguna parte del Estado, en el Ministerio de Planificación, por ejemplo, donde empresa que viene a trabajar a Bolivia tiene que estar por lo menos cinco años con un escritorio, debería tener ciertas condiciones del tipo de capital que debería tener, debería tener un historial, ¿no es cierto?, certificado de las obras que ha hecho, en fin, ¿no es cierto?, en los términos de referencia cuando se hacen licitaciones públicas, ese tipo de cosas se colocan y se reduce el riesgo de que vengan los piratas, ¿no es cierto?, entren, hagan su agosto y se vayan, y el Estado boliviano se entere, ¿no es cierto?, después de varias semanas de que se ha ocurrido. Eso muestra nuestra debilidad, nuestra incapacidad técnica de imponer la majestad del Estado con dinero que es de los bolivianos. Pero no hay temor ni al Estado, pareciera acá, ¿no?, de estas empresas. Y se con 45 millones de dólares y que nadie se dé cuenta o que se den cuenta después del problema, pues muestra que hay un problema muy serio en la supervisión, en el control. Yo quiero agradecerle a Gonzalo Chávez por haber estado con nosotros y también informarles, amigos, que hemos hecho la invitación al ministro de Obras Públicas, Claros, quien no pudo acompañarnos, y también a la presidenta de la ABC, también para conversar del tema, tampoco pudo confirmar la entrevista. Vamos a seguir insistiendo porque es muy importante escuchar cómo han hecho el seguimiento, qué pasó con el contrato y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.